¿Qué tal amigos de Agroinforme? Qué placer recontarnos en esta jornada de lunes 20 de mayo. Esperando que hayan pasado un muy buen fin de semana. Fin de semana frío, por cierto. Vamos a hablar hoy con Fernando Perdomo. Ustedes saben que se están importando zanahorias y también papas. Vamos a hablar con Mauricio Di Génova sobre el remate de Plaza Rural que se va a realizar la semana que viene. Se está entregando ganado de lo que dejó el remate anterior de Plaza Rural y ahora se está preparando y filmando el nuevo remate. Con el ingeniero Alberto Cruces vamos a estar hablando de la situación de los cultivos de verano. El tiempo, por suerte, ha respondido bastante estos días, ¿no? Pero se necesita una ventanita importante para poder trabajar con el piso un poco más seco. Pero hay que entrar a los campos igual. Todo esto en la agenda en los próximos 30 minutos. Si lo que vino a buscar hoy ya no tiene sentido Si hace rato anda perdido Veniendo para regresar Ha cansado de rodar Otras tierras y otros rumbos Salió a conquistar el mundo Pero no da para más Si lo que vino a buscar Hoy ya no tiene sentido Hoy ya no tiene sentido Si hace rato anda perdido Penando por regresar Se le fue otra Navidad Lejos de su bella Italia La nevisca despiadada Ha blanqueado la ciudad Solo la oscura queda De no inhóspita parada Roque Pérez se prepara A vivir su carnaval Escritorio Dutra Más de 125 años Dedicados a los negocios rurales Vamos a comenzar entonces a desarrollar la información agropecuaria Como siempre vamos a convocar a Fernando Perdomo Operador de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana Para hablar de las importaciones De zanahoria y papa fundamentalmente Si, mirá Entrando como entrando Entró un poco de zanahoria Para aplacar un poco la situación Entró papa Pero la verdad Entrado La zanahoria siguiente Hizo un efecto bastante Bastante Para el retroceso de precios La verdad Hizo que le bajara Después retomó precios de nuevo Y la verdad La zanahoria de repente Oiga Está faltando un poco de calidad Esto pasa porque Salto Normalmente esta época del año Ya nos está proveyendo Zanahoria de muy buena calidad Y volumen Este año Por cuestiones climáticas Ha sido Nefasta La producción Y por lo menos Lo que El inicio De la producción Del norte La verdad Con todo respeto Que merece Es de muy baja calidad Entonces Oiga La calidad que tenemos Es algo del sur Normal Entonces ¿Qué pasa? La venden Por precio y por barata Pero está faltando un poco de calidad Pensamos que ya Digo Calculo La semana que viene O dentro de 15 días Se va a normalizar la situación Y va a descender el precio Porque van a haber Más ofrecimientos Y ofertas De productos del sur Ya hay productores De repente Que estaban un poquito Más chicas En la zanahoria Que no estaban Como dentro En rendimiento Por tema del agua Y bueno Ya hoy día El panorama Cambió un poco Y bueno Pensamos que dentro De 10 días 15 máximo Se va a regularizar Y vamos a tener Un muy buen Ofrecimiento En cuanto a zanahoria Por lo tanto Un precio más De acuerdo A la situación Porque la verdad Los precios Que se están obteniendo Hoy día Son bastante elevados Para el producto ¿No? Otro rubro Para importar Que es que Y otro Otro rubro Que se está importando Es la papa Que está entrando Cuantificadamente Esto porque Obviamente La dieron Con poco Poco lapso Pero Dijegra Determinó Que por lo poco Que ha entrado 10 días más De prórroga Para los permisos Y me parece Muy bien Digo Porque obviamente Por razones Obviamente De locomoción Digo Por lo general Se trae de Chile La mayor parte De hoy día Porque sabemos Que Brasil Tiene problemas Como nosotros O más graves En cuanto al tema Del agro Está muy complicado De hecho Para la producción Lo que es Más río grande Del sur Al contrario Esta semana pasada Con todo lo que pasó De problemática Nos vinieron a buscar Acá mercadería Entonces digo Más complicada La situación En tema Del agro Pero En cuestión de papa Digo por lo menos Hay un otro Ofrecimiento Y A medida que los días Vayan pasando Va a seguir entrando Papa de importada Para Incribir un poco El precio Que por sí Está muy alto ¿No? ¿No? El tema Vuelve a plantearse En el seno De las gremiales Agropecuarias Se trata Del atraso cambiario El economista Milton Ramallo Asesor De la Federación Rural Explica La situación Nosotros venimos Hace más de un año A este tema En el 2022 Fue cuando Comenzamos Con este tema De la caída Del dólar En forma muy abrupta En realidad Desde ese momento Se ha planchado En un valor Único En torno a los 38 pesos Hace dos años Que venimos En ese valor Y bueno Y es la discusión A nivel nacional Que tiene hoy Que tiene hoy Y es una problemática Tiene un peso Tiene un peso más Peso menos Pero nunca Nunca se sale De ese entorno De esa franja 39-37 Ramallo señaló Que es una situación Crítica Para la producción Agropecuaria Y será planteado A fin de mes En el Congreso De la Federación Rural Si bien el tema Se está hablando Nosotros queríamos Plantear En realidad La situación crítica En la que está el sector Con respecto a ese tema Es decir No es que es solamente El valor del dólar Es el tiempo Sigue corriendo Los costos en pesos Siguen aumentando El productor Sigue recibiendo El mismo precio Estamos hablando Que hace tres años Estaba a 3.50 En el novillo gordo Y está a 3.50 De vuelta Y pasaron tres años Son los mismos 3.50 Los kilos son los mismos Pero el dólar Ha perdido un valor De paso de ser 44 a 38 Es muy grande La corrección Que se ha hecho Del ajuste Que ha sufrido el sector Por el tema de la moneda Es decir Estamos hablando Que todo el esfuerzo Que el productor hace En producción En kilos En cantidad En calidad Cuando va a cerrar El ejercicio Se encuentra Con la situación De que no le es No vamos a decir No le es rentable Porque el negocio funciona Lo que hay Es más bien Capaz un problema Hasta financiero Es decir Cobro en una moneda Me doy vuelta Y veo que mis costos Se incrementaron Pero se incrementaron Por la diferencia nominal De precio No porque haya incurrido En costos En cantidad Y eso es un problema Porque ese valor No se modifica Y bueno La inflación Sigue su camino Hoy estamos hablando De un 6% 6% en pesos Cero en dólares Es decir Yo sigo recibiendo Lo mismo Por los 100 dólares Y la inflación En pesos Sigue aumentando Y bueno Ese desfasaje Es lo que hoy Se mantiene en el tiempo Y no se corrige La semana que viene Se va a realizar Un nuevo remate Del consorcio De Plaza Rural Durante dos días Vamos a hablar Con Mauricio Di Génova Enseguida De la pausa Chau Gracias por ver el video.